Hola, bienvenidos al sorteo 6180, estamos en Cafeterito Noche para hoy domingo 5 de junio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra su raspe y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Veamos el resultado ahora de Cafeterito Noche, el ganador es el número 1, 0, 8, 8. El resultado lo verificamos juntos, gana el número 1, 0, 8, 8, 10, 88 es el número ganador del legado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades con el saludo a los apostadores en Buena Vista. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.